Música Bienvenidos al curso Bases Neurológicas del Movimiento Humano. Este curso está en el currículum del programa de entrenamiento deportivo en el primer semestre, mientras que para los estudiantes de educación física está en el segundo semestre. Está enfocado hacia estudiar cómo el sistema nervioso hace para coordinar todos los movimientos que se generan tanto en el deporte como en la educación física. El sistema nervioso central se parece mucho a lo que es una computadora. Son equipos que traen un tablero, que es en este caso el teclado, que puede servir para introducir información a esa computadora. Todas esas puertas y todos estos apartados del equipo tienen la función de enviarlo hacia el sistema central del computador, que es el disco duro, que son las tarjetas, y al final dan una respuesta. En este caso esa respuesta la podemos ver en la pantalla del computador. Asimismo, el cuerpo humano tiene unos procesadores que hacen las veces del teclado, que hacen las veces del procesador central, y que nos permiten generar los movimientos que es lo que vemos como respuesta de todo el funcionamiento del sistema nervioso central. En una primera unidad vamos a estudiar todo lo referente a la neurona. Cómo funciona, cuál es su forma, dónde se ubica. Miraremos los distintos tipos de neuronas, en este caso los procesadores que tiene el cuerpo humano, y cómo esos procesadores envían su información hacia una conductora central que se llama la médula espinal. La segunda unidad ya serán todos los procesadores centrales, que para el caso son el tallo cerebral, que está constituido por el cerebelo, el puente, el mesencéfalo. Después sigue otra estructura que se llama el diencéfalo, y finalmente todo lo que es la estructura del sistema nervioso central, es decir, el encéfalo. Ese encéfalo genera toda una serie de combinaciones de productos que se van a ver muy reflejados en la parte de cómo actuamos, es decir, vamos a mirar todo lo que es el sistema nervioso eferente o sistema nervioso periférico. En una tercera y última unidad miraremos todo lo que es la producción de hormonas, que es otra de las grandes funciones del sistema nervioso. Vamos a utilizar todo lo que hay en el medio de la educación física y el deporte, y lo vamos a aplicar, lo vamos a traer a la neurociencia, y vamos a mirar cómo la neurociencia explica todos esos fenómenos que suceden cuando una persona se mueve. Espero que el curso sea muy atractivo para ustedes, que les saquen el mayor provecho. Esperamos que este curso, vuelvo y repito, sea de su mayor agrado. Bienvenidos al curso Bases Neurológicas.